Señoras y señores, se les cayó el teatrito. Narro, Robles, Madero, Castañeda y otros se reunieron en el rancho de Fox para derrocar a AMLO, de acuerdo a Noroña. Han salido otros dos nombres que el mismo Noroña ha publicado a través de su cuenta de Twitter. Vaya, vaya, joya de información. Carlos Salas Racky y Rubén Aguilar. Ahorita le vamos a dar una buena vuelta a este asunto. Así que, señoras y señores, ¿qué está pasando alrededor de ello? Que por cierto, Alas Racky le mandó una carta a los que no votaron por Morena, felicitándolos y haciéndoles una pequeña reflexión sobre el tema. Desde luego, también tengo el video donde dice que esta cuarta transformación no le llega ni a las pezuñas a las otras tres. ¿Qué hay atrás de todo esto? Bueno, vamos a darle, señoras y señores, vamos a meterle candela a esta información. Así que, si me lo permiten, sin más choro mareador, vamos a darle. Damas, caballeros, reciban como siempre un cálido, respetuoso y afectuoso saludo en este excelente jueves 14 de noviembre del año 2019. Antes de ir de lleno con la información, regálame tu respectivo like en este video. Si no te has suscrito al canal, es momento de hacerlo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Hay muchísimas, muchísimas personas que ven los videos y no están suscritos. Les da vergüenza, me están dejando abajo. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y que no te dé pena ser parte de esta gran familia. Pues, después de haber dicho esto, vamos a darle a la información. Aquí partía esto. Nos la persignan, escribe el diputado. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Después de enlistar a los que supuestamente se reunieron en el rancho de Vicente Fox Quesada. El diputado Noroña dijo que varios personajes de la política nacional se habrían reunido en el rancho de Vicente Fox, expresidente de México, para planear el derrocamiento de Andrés Manuel López Obrador. Este es justamente el, pues, el tuit. Aquí está, veamos mis fuentes de información. Me dicen que se reunieron recientemente en el rancho Fox, Vicente Fox, Jorge G. Castañeda, Jesús Ortega, Acosta Naranjo, Gustavo Madero, José Narro, entre otros, con la idea de derrocar al compañero presidente López Obrador. Nos la persignan. Luego, revelaba estos otros dos nombres. Nos faltaron dos conspiradores que estuvieron en la reunión pedorra del rancho Fox. Carlos Alas Raki y Rubén Aguilar. Que toda la reunión, el primero, aquí citado, era el más rabioso. Carlos Alas Raki. Ahorita regreso con él. Guarden bien ese nombre. Carlos Alas Raki. ¿Ok? Ahorita vamos a regresar con esa, con esa, eh, parte, ¿no? ¿Quiénes son los que supuestamente se vieron para hablar de López Obrador? Vicente Fox dirigió a México en el periodo 2000-2006. Es enemigo político del tabasqueño desde que inició el siglo XXI. Castañeda Goodman fue secretario de Relaciones Exteriores del 2000-2003 durante el periodo de Fox. Trabajó junto a Ricardo Anaya durante la campaña presidencial del blanquiazul que perdió ante López Obrador. ¿Ok? Chucho Ortega, pues ya sabemos, estuvo a la cabeza del partido del Sol Azteca del PRD al lado de Guadalupe a Costa Naranjo. Y Gustavo Madero, exdirigente del PAN, actualmente senador, quien se hizo tendencia por querer tomar, es decir, este, el, el curul y no permitir que Rosario Piedra, pues, tomara, tomara, este, ahí la Comisión Nacional de, su protesta en la Comisión, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. José Narro Robles fue rector de la UNAM, también estuvo al frente de la Secretaría de Salud. Este año intentó dirigir el PRI. En 2018 López Obrador lo criticó por acercarse al partido de Enrique Peña Nieto. Ok, hay mucho, mucho que, eh, que decir ahí, ¿verdad? Que recalcar. Pero, ¿qué decía Noroña? Bueno, prácticamente, él advertía que Fox Madero y Narro estaban preparando esta conspiración contra Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, decía, pues, todos estos antecedentes, ¿verdad? El principal implicado es Vicente Fox. Fox, pues, resulta, ¿sí?, que Noroña, jeje, dice, en su cuenta de Twitter, aquí está, que el primero aquí citado era el más rabioso, Carlos Alasraqui. Ok, Carlos Alasraqui dice, tus logros no se le acercan ni a las pezuñas de otras transformaciones. Alasraqui afirmó que los protagonistas de estas transformaciones no las realizaron con el propósito de hacerse publicidad a diferencia de AMLO. Tengo el video aquí mismo, eh, ahorita se los comparto. La tarde, esta es una nota pasadita, obviamente, pero estamos haciendo un recuento para comprender el entorno de todo esto. Pese a lo anterior, Alasraqui volvió a señalar a AMLO por medio de su columna en el diario y a través de un video, en ellos el publicista afirmó, pues, ¿qué les estoy contando? Vamos a escucharlo, ¿ok? ¿Les parece? Vamos a escucharlo. Hola amigos, la carta que he escrito este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi sección, las cartas de Alasraqui, se la dirigí a la cuarta transformación, segunda parte. A ver qué les parece. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a la cuarta transformación, segunda parte, ¿quién eres? ¿qué eres? Estimada 4T, antes de continuar con este análisis mercadológico, permíteme resumir para los lectores que no nos leyeron la semana pasada, lo esencial de esta carta semanal. En resumen mencioné los hechos que se han tenido con este gobierno los últimos siete meses. Hechos como la cancelación del aeropuerto, la refinería absurda y la locura del Tren Maya, etcétera, etcétera. Luego comparé estos hechos con la trascendencia de las tres primeras transformaciones, independencia, reforma y revolución. ¿Y qué crees? Parece ser que tus logros en estos siete primeros meses no se le acercan ni a la pezuña de los primeros tres. También comenté que los forjadores de estas primeras tres transformaciones, a diferencia de ustedes, jamás le hicieron por hacerse publicidad. Eso fue en esencia. Así que, continuemos. No pasaron ni tres minutos cuando me hice la siguiente pregunta. ¿Qué quieren hacer ustedes con la... Ahí está prácticamente esta segunda carta. En la primera carta que les comentaba al principio del video, esta, que era la carta dirigida a los que no votaron por Morena. Los felicito de todo corazón. Dice más o menos así. Estimados amigos, después de vivir estos primeros seis meses bajo el régimen de nuestro gobierno, he querido escribirles esta cara para compartir con ustedes ese mismo sentir que tienen en relación al desempeño de este gobierno. Fíjense que vino a mi memoria varios logros que nuestros expresidentes neoliberales hicieron a favor de la población y compararlos a lo que esta cuarta transformación está haciendo al respecto. Todo esto que les voy a platicar son hechos, no palabras. Así que, ¿están listos? Ahí les va. Ahora, Morena tomó el país con el 2% de desempleo en seis meses y ya subió a 4.7. Morena tomó el país como el sexto más visitado en el mundo, arriba de Gran Bretaña y Alemania. Hoy solamente seis meses, ya somos el décimo lugar. Hace seis meses, a pesar de que es un campaña electoral, el presidente había dicho que le daría la concesión para la terminación y operación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México al sector privado, el presidente no honró su palabra. Y en lugar de tener un aeropuerto de calidad mundial que reciba 80 millones de pasajeros al año para el criterio de Morena y amiguitos, es mejor tener tres aeropuertos jodidos. Y hablando de esto, antes que Morena tomara protesta, hubo grandes secretarios de comunicación y transportes. Hoy Morena tiene un burro. Hace seis meses, Morena recibió al país con guarderías infantiles. Hoy, guarderías que permitían a las madres trabajar sin mayores preocupaciones y a la vez chamaquitos que pudieran convivir entre ellos. Hoy ya no. En su lugar, prefieren construir un pinche tren y una refinería que al final de la historia ni lo harán ni servirá para nada. También hace seis meses, Morena recibió un país muy, muy violento. Seis meses después, la Ciudad de México es 37.8% más violenta y nuestro país 8% más que antes. Morena recibió un país con la obligación de licitar abiertamente cualquier obra de gobierno. Hoy esto vale madres. Se asignan a sus cuates y punto y aparte. Cuando entró Morena al poder, se encontró en México unido. Hoy esta unión ya tronó. Los morenistas nos dividieron entre los de la cuarta transformación contra los neoliberales, conservadores y fifís. Pues ahí está este rollo, ¿no? A modo grosso. Antes de Morena, México promovía a nivel mundial su imagen trayendo la Fórmula 1, la NFL, el béisbol de las grandes ligas, la NBA, tenis internacional en Acapulco y Monterrey. Hoy ni madre, se cancelaron, adiós, cerca de 500 millones de dólares en promoción gratis a nuestro país. Antes de que Morena llegara, existía una enorme corrupción. Hoy la sigue habiendo de otra forma. Lease, Raibó y Taibó y todas las empresas que reciben asignaciones directas. Pues ahí está, ¿verdad? Lástima, porque México y los mexicanos somos grandes, muy grandes. Con todo cariño para mi amigo Héctor de Mauleón. Feliz Día de las Madres. Bueno, pues ahí está esta otra parte de la carta que enviaba Alas Raki. ¿Cuál es el análisis aquí? Ok, Noronha menciona a varios actores políticos que tienen que ver con una situación más de rivalidad que política. Yo la veo más personal. Les acabó el negocio esta cuarta transformación. Obviamente tienen que tener ellos también su cúmulo de medios neoliberales, de medios de derecha que pueden hacerle contrapeso a estas benditas redes sociales y poder también ellos pues hacer llegar la información que necesitan. La pregunta aquí es, tú amigo que siempre nos sigues, ¿qué opinas de esto? ¿Qué se te viene a la mente con esta reunión y que estén también acudiendo a ellas, pues columnistas, publicistas, escritores, algunos medios que están ahí pues haciendo la lucha por rescatar el chayo? ¿Qué se te viene a la mente? Échale en la cajita de comentarios. Soy Polo Puga. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.